Y en el par de sufrir de hoy, yo tengo la señora Miriam. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted tuvo cuánto tiempo de sufrimiento? Toda la vida, hasta los 35, 37 años más o menos. Un infierno. Un infierno. ¿Cómo que empezó? Todo empezó cuando, creo yo que cuando era chiquita y mis papás se separaron, porque ahí yo empecé como a tener mucha vergüenza, ¿no? De ser hija de papás separados. Y empezamos a pasar muchas miserias, porque yo me quedé con mi hermanito y mi mamá solos. Entonces, teníamos necesidades, mi mamá tenía que salir a trabajar, nosotros estábamos solos. Entonces, yo para empezar a tapar toda esa angustia, empecé a involucrarme. Por ejemplo, empecé a fumar, como para sentirme importante, ¿no? Entonces, yo de chiquita ya empecé a fumar, me empecé a relacionar con gente más grande. Pero eso no me hacía bien, porque encima yo hasta tenía que robar plata para comprar cigarrillos, porque yo estudiaba. Entonces, estaba en un círculo con personas que hacían cosas malas y yo siempre mezclada ahí. Como ellos iban avanzando, digamos, yo también tenía que avanzar. Entonces, cuando me quise dar cuenta, ya aparte de fumar, tomaba y empecé a involucrarme con las drogas. Yo pensé que las drogas las podía dejar cuando quería y no. Comencé a ser adicta, cada vez iba por más, cada vez iba por más. Entonces, en esos momentos de euforia yo creía que estaba bien. Hacía cosas y pensaba que estaba bien. Pero cuando yo llegaba a mi casa, otra vez la tristeza y siempre una voz acusándome de que yo no servía para nada, de que mi vida era un desastre, de que qué podía hacer. Y así fueron pasando los años de mi adolescencia, de mi juventud. Entonces, cada vez me iba involucrando con cosas mayores, hasta que llegué a casarme pensando que esa iba a ser la solución y nunca dejando la vida que tenía antes. Entonces, ahí tuve mis hijas, pero yo seguía saliendo, seguía consumiendo drogas, alcohol. Y empecé a salir por las noches dejando a mis hijas solas. Volvía en cualquier estado, llegué a prostituirme por drogas, por alcohol. Y empecé con una depresión y una voz que continuamente a mí me decía que yo no servía para nada, que qué ejemplo yo le estaba dando para mis hijas. Entonces, miraba todo eso y realmente yo veía que mi vida era un desastre. Y no creía que esa voz estaba equivocada, porque realmente, si yo no servía para nada. O sea, no era necesario escucharla, porque yo reconocía que no servía para nada. Entonces, decidí que la solución era suicidarme, creyendo que esa iba a ser la salida. Ahí nosotros teníamos un arma en mi casa y yo, decididísima, porque estaba decidida a terminar con mi vida, la agarré, cargué las balas, todo, e intenté matarme. Llevándome el arma a la cabeza y el tiro salió. Pegó en una pared, yo me asusté, reaccioné, entraron mis familiares, me agarraron, nadie entendía nada. Pero de ahí me llevaron a un hospital neuropsiquiátrico, ¿no? Y empecé un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Como no había ninguna mejoría y yo cada vez estaba peor, empezaron a medicarme. Y pasé a ser un paciente psiquiátrico con medicación. La medicación, supuestamente, a mí tenía que dormirme y yo pasaba noches y noches y noches sin dormir. Pero noches sin dormir, más de siete noches llegué a estar sin dormir. Fumando, tomando, alucinando, con miedos. Tenía, me quedaba, por ahí me quedaba sentada en la cama mirando hacia abajo de un mueble porque veía cosas, pero cosas increíbles. O sea, hoy es cómico, hoy es cómico. Hoy cuando lo cuento me parece extraño, pero yo veía monstruosidades. Por ejemplo, arañas, arañas gigantes, monstruos, deformidades. Todas cosas, pero monstruosas, eran realmente cosas que yo encima no las podía contar porque yo llegué a decirle a mi familia, a ver, fíjate abajo del mueble, ¿ves algo? Entonces ellos llegaban, se agachaban, miraban, no, no hay nada. Fíjate vos también, se fijaba otra persona y no había nada. Llegaba la noche, yo ya me sentaba y ahí empezaban a pasar otra vez las cosas. Entonces yo no le podía contar eso porque, ¿qué iban a decir? Que yo estaba loca. Entonces esas cosas las empecé a guardar para mí y me hacían cada vez peor. Una voz cada vez más fuerte me decía que yo estaba mal, que yo estaba loca, que mi vida no tenía sentido, que yo no servía para nada. Y obviamente yo no servía para nada en ese estado porque yo no podía ser ni esposa, ni mamá, ni amiga. Fui perdiendo casa, fui perdiendo trabajo. Llegué a fumar cuatro atados de cigarrillo por día. En mi estado de depresión no me bañaba, andaba por la calle cuando salía siempre con la misma ropa, toda desalineada. Empecé a ir a lugares con la intención de que me curen porque me decían, uy, acá hay una persona. ¿A dónde, por ejemplo? Me decían, acá hay una persona que cura, te soluciona todo. Allá íbamos con una amiga, por ahí teníamos que ir temprano porque había mucha gente, había que hacer cola, nos cobraban. Yo no tenía ni para comer, pero vendía cosas y ahí sacaba. Ahí me daban amuletos, esas cositas. Y yo, a ver, yo ya estaba perdida. Nada tenía solución. Entonces decía, bueno, voy a probar. Si tal persona me dijo que le dio resultado. Ahí iba todo, no pasaba nada. Mis miedos cada vez iban creciendo. Yo empecé a tener unos dolores de cabeza que eran, hasta llegar a darme, señor obispo, la cabeza contra la pared del dolor, porque eran insoportables las puntadas que yo tenía. Tenía una angustia, una tristeza y dije, no, bueno, la otra vez fallé, pero yo tengo que terminar con mi vida. Ahí tuve otro intento de suicidio prendiéndome fuego. ¿A otro intento? Sí, en total cuatro veces. ¿El primero con arma? Con un arma. ¿El segundo? Prendiéndome fuego. Agarré un encendedor porque era un tormento mi vida, ¿no? Esa voz que todo el tiempo repitiéndome que yo no servía, que yo no servía, que la solución era matarme. Y bueno, decidida, o sea, en mi desesperación, vi así, no veía nada que hacer, entonces agarré un encendedor y me prendí fuego a la remera. Pero justo estaba, bueno, mi mamá que me sacó la remera, me tiró un trapo y ahí vinieron los vecinos. ¿A usted llegó a prender fuego? Sí, sí. ¿El tercer intento? Fue con... Yo primero tuve con mi hija, yo fui a comprar, como yo le decía, yo estaba en un estado físico deplorable, ¿no? Entonces fui con una de mis nenas a comprar veneno para ratas. Yo entré en una ferretería y le dije al señor, yo busco veneno para ratas, uno que sea bien fuerte. Y el señor me debe haber visto, ¿no? Como estaba, que me dijo, espere un poquito, y se fue para atrás. En menos de diez minutos, el lugar estaba lleno de policías. Una señora policía me sacó la nena de los brazos, yo no entendía nada, yo gritaba, yo lloraba, mi nena lloraba por otro lado, los policías, yo lo miraba al hombre como diciendo, ¿qué hiciste? Y él lo único que me dijo es perdonarme, pero lo hice por tu hija. El sufrimiento en su vida era visible. Sí. El hombre se dio cuenta. El hombre se dio cuenta. El cuarto intento, ¿cómo fue? De ahí yo llego, otra vez viene una ambulancia y me llevan al hospital psiquiátrico, del que yo me escapo, y me voy a la casa de una amiga. Y como mi amiga, yo pretendía que ella me ayude a la manera en que yo sentía que me tenía que ayudar, no como ella me quiso ayudar. Entonces volví a escaparme de la casa de mi amiga y me fui a la casa de un familiar que vivía en un cuarto piso. Cuando llegué ahí, como obviamente no estaba bien, abrí la ventana y me quise tirar. Cuando me estaba ya con medio cuerpo afuera, mi amiga que me había seguido, llegó y tocó el timbre, entró por otra puerta y me salvaron entre ella y otra persona. La vida económica, miseria. Miseria absoluta. En la salud. Sufría con dolores de cabeza todos los días, todos los días de mi vida. Dolor de cabeza insoportable. Tenía úlcera de los nervios. Me comía las uñas hasta hacerme sangrar los dedos. Se me caía el pelo. Empecé a arrancarme las pestañas. Estaba con depresión, con angustia. No, la salud también. De bueno nada. Nada. ¿Cómo que usted conoció la Universal? Hay una cuñada mía que había pasado por problemas y llegó a la iglesia. Me dijo, me invitó, me dijo, mira vos que estás mal, anda a probar. Pero a la vez me habían dicho que en la iglesia a uno le sacaban la plata. Entonces yo, durante cuatro meses, no quise acercarme. Hasta que ella... ¿Quién dijo para usted que la iglesia sacaba la plata? Una vecina. ¿Esa estuvo en la iglesia? No. Ah, ella nunca estuvo. No. Que a ella le habían contado. Entonces usted estaba mal. Antes usted buscava a los espíritus, a los brujos. Usted así acola, esperando para conversar con los brujos. ¿No es esto? Tenía que pagar. La situación solo empeoraba. Y alguien habló de la Universal para usted. Una vecina que nunca estuvo, nunca, nunca estuvo, dijo así, No vaje en esta iglesia porque ellos sacan plata. ¿Es esto? Así me dijo. De repente es su problema. Su problema no es el problema en el matrimonio. No es el problema de salud a un que usted esté desalciado. Su problema no es la miséria. Su problema no es el pensamiento de quitarse la vida. Su mayor problema es que usted piensa con la cabeza de los demás. Su mayor problema es que usted camina con las piernas de los demás. Su mayor problema es que usted come en la mano de los demás. Mientras usted haga caso a la palabra de los demás, su vida nunca va a cambiar. Y usted en su caso a la palabra de una señora que nunca vino a la iglesia. Y por eso tardó cuatro meses más. En su caso, señora, gracias a Dios hubo tiempo. Porque hay personas que dijeron así, No, yo voy a esperar un poquito más. Pero fue demasiadamente tarde. Tardaron cuatro meses y usted vino. ¿No es esto? Sí. ¿Cómo fue? Porque yo no podía más, obispo. Yo realmente había tocado fondo. O sea, ni siquiera, yo sentía que ni siquiera para matarme servía. O sea, yo necesitaba ayuda de alguien. Y vi que mi cuñada estaba mejorando. Pero estaba el testimonio de mi cuñada y estaba la palabra de mi vecina. Yo no tenía un peso en el bolsillo porque nosotros no teníamos ni para comer. Entonces un día dije, bueno, yo voy a ir. Total, es como que reaccioné. Dije, ¿qué me pueden sacar? O sea, si me encontraran una moneda sería un milagro. Así fue que llegué colándome en el tren. Porque yo no tenía en ese momento 60 centavos que salía el boleto. Yo no los tenía. Así que llegué colándome en el tren a la Iglesia Universal. Luchando contra ese pensamiento de que me iban a sacar la plata. Pero con una necesidad imperiosa de que alguien me ayude. Y era la última puerta que podía tocar. Porque ya había probado todo. Nada me había resultado. Yo estaba cada vez peor. Sabía que no servía para nada. Porque lo sabía. Estaban a la vista los resultados, lo que era mi vida. Entonces ahí llegué. Llegué, fui el primer día. O sea, yo entré y ya algo fue distinto a lo que yo venía acostumbrada. Entonces yo escuché toda la reunión. No entendía, no entendía. Una de las cosas que me llamaron la atención es que se aplaudía. O que la gente estaba feliz y daban gracias a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo pueden estar contentos y dar gracias a Dios si yo estoy destruida? O sea, era como que esperaba que todo el mundo se compareciera de mí y me dijera, pobre mujer, no sé, que me iban a dar, que iban a tener caridad. En realidad no sé lo que esperaba, pero fue algo totalmente distinto. ¿Usted hizo las cadenas? Yo hice las cadenas. ¿Perseveró? Perseveré hasta el final. ¿Cómo que se encuentra hoy su vida? Y hoy, de aquella persona que yo le conté hace un ratito, no queda nada, 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 nada. Yo tenía un odio profundo hacia mis hijas porque pensé que ellas eran las causantes de este problema y llegué hasta maltratarlas, ¿no? Entonces, lo primero que me pasó en la iglesia fue que yo empecé a quererme, a valorarme, a sentirme que yo no era cualquier cosa, al contrario, que tenía un valor. Y me empecé a querer yo y cuando yo me empecé a querer, automáticamente pasé a querer a mis hijas. Y hubo un momento en donde hasta hoy yo me pregunto a veces, ¿cómo pude hacerle tanto daño a una persona que yo amaba? Porque ellas eran lo más importante en mi vida y yo, sin embargo, las lastimaba, las lastimaba. Y hoy las amo. Eso fue algo de lo primero que pasó. Ese renacer del amor de familia, ¿no? Yo empecé a tener una familia. Con ellas. Hoy disfruto de ellas. Cada cosa que hacen ellas, yo las disfruto. Las disfruto. No les echo la culpa de nada porque ellas no tenían la culpa de nada. La que hizo una mala elección de vida fui yo. Entonces, hoy las disfruto. Hoy nosotras tenemos comunicación. Salimos. Gracias a Dios, económicamente, tengo el negocio que yo quiero. Fui probando, fui probando hasta que llegué a lo que quiero. Y estoy con mis proyectos y con mis sueños ahí cumpliéndose. Tengo una vida como quiero. La salud. Sana. Estoy totalmente sana. No tengo más dolor. Nunca más tuve dolores de cabeza. Nunca más tuve insomnio. Nunca más tuve úlcera. Los tormentos espirituales, ¿todos desaparecieron? Todos, todos. Eso desapareció la primera noche. La primera noche yo llegué a la iglesia y la primera noche ya dormí. Yo hacía siete años que no dormía. Y la primera noche yo dormí toda la noche. Y usted cuando llegó, llegó en la miseria. Totalmente en la miseria. Colándome en el tren porque no podía, no tenía para viajar. Incluso esta situación cambió. Sí. Hoy yo me voy de vacaciones, hoy yo voy de acá para allá, queremos ir a comer. Yo había pasado muchas miserias de chica. Entonces, mis hijas quieren salir y salimos. Necesitan ropa y nos compramos. No como antes, que mi mamá siempre buscaba lo barato, ¿no? Las obras, no, nosotros, yo siempre trato de darle para ella y para mí lo mejor. Vida nueva. Vida nueva, gracias a Dios. Que Dios la bendiga mucho más.